¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar analizando lo que fue un nuevo triunfo de River, el tercero consecutivo, para seguir manteniendo, o sea, solamente dos puntos de Talleres de Córdoba líder del actual campeonato. El equipo dirigido por el Muñeco derrotó 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero, con goles de Carrascal, Julián Álvarez y Brian Romero, y disputó un partido un tanto irregular. Me parece que el primer tiempo fue bastante bueno, se puso en ventaja luego de aprovechar un error en la salida del conjunto santiagueño, pero en la segunda parte, a mi entender, no pudo tener la pelota por tiempos demasiado prolongados, y eso hizo que Central Córdoba estuviera a punto en algunas ocasiones de igualar el compromiso. Finalmente sacó a relucir la jerarquía en ambas áreas, Armani fue figura, Julián Álvarez también, y se terminó llevando la victoria. Además de esto, vamos a estar hablando de uno de los hijos del Muñeco, que la rumpió este fin de semana en las divisiones juveniles, y de un ex futbolista de River que declaró que si todo se da como él piensa que se debe dar, seguramente pegará la vuelta. ¡Empecemos! Nos sorprendió esta vez Gallardo con la formación inicial, básicamente puso a los mismos que derrotaron a Arsenal con una sola modificación, que fue el ingreso de Milton Casco por Agustín Palavecino, de esta manera Santiago Simón, que había jugado de lateral derecho el fin de semana pasada ante el equipo de Sarandí, se movió a la mitad de la cancha, y el equipo se mantuvo en un 4-4-2 bastante básico, que si bien es cierto que por momentos durante sobre todo el complemento se le notó, no digo que una falta de regularidad, pero sí algunos futbolistas quizás empezaron a sentir el desgaste después del primer tiempo, que a mi entender fue bastante positivo, pero que River no pudo generar quizás las suficientes ocasiones de gol como para estirar el resultado. El once que dispuso el muñeco Gallardo estuvo conformado por Franco Armani, de gran partido, excelente, del arquero de la selección argentina, que en el segundo tiempo tuvo un mano a mano inolvidable, cuando River solamente estaba ganando por 2-1, y fue clave para la obtención del triunfo. El lateral derecho fue Milton Casco, como dije recién, que estuvo bastante flojo a la hora de regresar, hubo algunos momentos en los que le costó bastante el retroceso y cubrir todo el largo de su lateral, recordemos que viene de una lesión, no estuvo en los últimos dos compromisos, en la victoria ante Nulls por 4-1, y frente a Arsenal por 1-0, por lo que es entendible que haya sentido quizás un poco ese regreso. Apresurado no creo, porque estuvo entrenando con normalidad durante los últimos días, pero es su primer partido luego de recuperarse de la lesión. La dupla central, que alternó buenas y malas, creo que el primer tiempo fue muy bueno por parte de los dos, tanto de Rojas como de Díaz, pero en la segunda parte tuvieron algunos desacoples defensivos que permitieron que Central Córdoba se acercara más al área, me parece que sí estuvieron bien a la hora de sacar la pelota en los centros cruzados que hizo el equipo santiagueño. Angeleri jugó de lateral izquierdo, tuvo la mala suerte de que le cobraran el penal, pero terminó redondeando un aceptable partido. Sin destacarse demasiado, tampoco sufrió mucho. En el medio, Enzo Pérez no estuvo quizás a la altura de su rendimiento como contra Arsenal, pero terminó haciendo un buen partido. Santiago Simón, que fue la rueda de auxilio, también estuvo bastante participativo en los primeros 45 minutos, pero de a poco se fue apagando. De la Cruz, a mi entender, fue después de Álvaro y Acermani el mejor jugador de River y viene teniendo una regularidad fantástica. Carrascal, en el primer tiempo, cuando nada le venía saliendo, terminó marcando el primer tanto del equipo. Y los delanteros, Ror Geyser, que estuvo un tanto errático, pero aún así muy, pero muy participativo. Y Julián Álvarez, que de a poco se va convirtiendo básicamente en el futbolista irreemplazable. Al comienzo de este semestre, los titulares eran Matías Suárez y Brian Romero. Y hoy, no solamente que Álvarez es indiscutido, sino que no juega ninguno de los otros dos. Suárez no ingresó ni siquiera un minuto en el complemento, por lo que veremos qué es lo que piensa Marcelo Gallardo para el Superclásico, que es en tan solo siete días. En la primera parte, River se lo vio bien, en lo que respecta a su circuito de juego habitual, con menos profundidad de la que había tenido el pasado fin de semana ante Arsenal, donde si bien había pecado de ineficaz, como lo es normalmente, en esta oportunidad se presentó un panorama un tanto similar en cuanto a lo que se refiere al rival, porque Central Córdoba estaba esperado, agazapado para contraatacar, y en el primer tiempo no lo pudo hacer, porque como dije, jugó bastante bien la dupla central, estuvo fino Enzo Pérez en esa primera parte, pero en la segunda, la realidad es que el equipo se vino abajo en ciertos momentos, aunque también hay que destacar que supo golpear justamente en los instantes adecuados como para que el partido no se le terminara complicando. Tres situaciones de gol bastante claras, tuvo el millonario antes de abrir el marcador, la primera en los pies de Rolheiser, que de surda remató a las manos de César Rigamonte luego de una buena jugada colectiva, que empezó por izquierda y terminó por derecha. Después un remate de Carrascal, que era un ataque 3 contra 3, el colombiano decidió definirlo de surda en vez de enganchar a su pierna más hábil para acomodarse y así tener un mejor perfil, se fue por arriba del travesaño. Y después, quizás la más clara, otra situación para Benjamín Rolheiser, que como dije hizo un buen partido en cuanto a lo que se refiere, su prestación para el equipo, pero estuvo demasiado errático y justamente en esta jugada se demostró porque quedó solo mano a mano con el arquero y de surda la tiró por encima del travesaño. Hubo que esperar hasta pasada poco más la media hora de juego para que el primer defensor central, Maciel, se complicara a la hora de salir jugando. Muy buena presión de Julián Álvarez, que le termina ganando la posición, le roba la pelota, asiste a Jorge Carrascal, que se va mano a mano con Rigamonte y define de derecha por debajo del cuerpo del arquero 1-0, merecido hasta ese momento, sin deslumbrar, sin ser la verdad un gran equipo, pero a fin de cuentas, se veía que uno de los dos conjuntos buscaba más tener la iniciativa y atacar, mientras que el otro estaba a la espera y Central Córdoba cometió un error y Rier por suerte lo aprovechó porque hay muchas veces en las que el millonario no aprovecha los errores del rival. En esta ocasión el colombiano definió bien, después de un primer tiempo donde no tomó las mejores decisiones terminó dándole el triunfo a River en aquella primera etapa y así se fue al descanso con el marcador a favor y pensando que quizás en el segundo tiempo podía mejorar ciertos aspectos como para terminar de liquidar el encuentro y no tener que sufrir hasta el final. Sin embargo, y a pesar de que la idea era liquidar el partido lo más rápido posible, al equipo del muñeco se le complicó bastante. En los primeros 15 minutos se vio un equipo santiagueño mucho más adelantado en el campo y que provocaba la sensación de que en algún momento iban a poder inquietar a Armani. Tanto así que la primera jugada luego de una pérdida de Enzopé es habilitación para Acequeira que define y el arquero de River abajo espectacular tapaba lo que iba a ser la primera de sus dos grandes atajadas en este partido. Iba a ser clave el guardameta de la selección argentina para que el más grande se llevara finalmente los tres puntos de Santiago del Estero y siguiera a dos del líder Talleres de Córdoba. Después, un cabezazo, quizás menos peligroso porque siempre lo tuvo bien controlado, de Milton Jiménez atrapó bien Armani dentro del área. Y el segundo tanto llegaría luego de otra acción ofensiva de Central Córdoba. Una jugada que empezó por izquierda que terminó por derecha termina metiendo la pelota y casi en el borde del área chica Robert Rojas termina despejando cuando parecía que se podía meter por el palo derecho de Armani. A partir de ese rechazo nace la contra comandada por Julián Álvarez. Este toca para Carrascal que se la lleva un poco de arremetida. El colombiano no elige bien a la hora de lanzar la pelota hacia el centro pero uno de los defensores de Central Córdoba no logra despejar de manera correcta y Julián Álvarez de primera marca un verdadero golazo inatajable para Rigamonti que solo le quedó levantarse e ir a buscar la pelota al fondo de la red para que el delantero juvenil del millonario que hoy por hoy sin lugar a dudas es el mejor jugador del equipo marcara el 2-0 y parecía que todo estaba sentenciado. Sin embargo con River las cosas nunca son así porque se veía que el equipo no estaba teniendo su mejor nivel más allá de aumentar la diferencia en el marcador y sucedió que Central Córdoba se puso en carrera. Un par de minutos después centro de Bettini la pelota rebota en la mano de Ancilleri y el árbitro Penel cobra penal y Sequeira marca el descuento en aquel momento del conjunto local. Se veía que River iba a tener que sufrir en los últimos minutos y tan solo un instante después llegaría quizás la atajada del partido. Una jugada que arranca justamente de un saque del arco de Armani River no agarra bien el rebote en esa segunda jugada la pelota le queda a Rianio que se va mano a mano con Armani y este define pero el arquero de River logra desviar la pelota que después termina estrellándose contra el palo quedándole el rebote servido al guardameta del millonario para que Central Cordoba no pudiera igualar el compromiso. Se vio un claro bajón futbolístico del millonario en la segunda parte y hubo que esperar hasta falta de unos minutos para que pudiera finalmente liquidar el encuentro. Los dos futbolistas ingresados terminaron dándole el triunfo para la vecino que entró por Carrascal y jugó unos muy buenos minutos habilita a Brian Romero que ingresó en lugar de Benjamín Roelheiser y sin querer básicamente terminó definiendo la defensa de cotiza porque quiso parar la pelota pero se la llevó puesta el balón entró lejos de Rigamonte que no pudo hacer nada y terminó decretando el 3-1 final. River se terminó llevando un resultado no digo que inmerecido porque para algo está el arquero para algo está Armani y además Julian Alvarez jugó un partido sensacional. Le sirve al millonario para afrontar el superclásico con tres victorias consecutivas y para seguir peleando el campeonato en lo más alto. Vamos a hablar ahora de una situación que sucedió sobre uno de los futbolistas juveniles del que ya hice un video individual pero que este fin de semana tuvo una actuación sensacional estamos hablando de Matías Gallardo uno de los hijos del mejor entrenador de la historia del club el hijo del muñeco convirtió ante Central Córdoba y se afianza como el enganche titular indiscutido de la cuarta división en las categorías juveniles de la banda. River venció por 3 a 0 al conjunto santiagueño por la décima fecha del torneo de juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino y el foco estuvo puesto sobre uno de los goleadores y obviamente por ser el hijo de Gallardo la realidad es que cada vez que aparezco que tengo una buena actuación se va quizás a dimensionar un poco más de lo que sucediera quizás con otro de los juveniles. El zurdo de 17 años continúa su crecimiento y se afianza cada vez más en la categoría. Los dirigidos por Jonathan La Rosa que es el entrenador de la cuarta división viajaron a Santiago del Estero y golearon al ferroviario con una gran actuación. El gol de Matías Gallardo derivó de una jugada de Franco Alfonso y Pablo Cáceres dos futbolistas que ya han participado bastante de la división reserva que terminó en un rebote que dio el arquero local para que el hijo del entrenador de River lo aprovechara con la pierna derecha y marcara el tanto. Los otros dos goles del más grande los hicieron Leo Gómez y Joaquín Panicelli. El chino como lo apodan se hizo conocido para el público más allá de que por ser el hijo de Gallardo siempre va a ser reconocido en River por allá en el 2019 cuando fue a lanzapelotas en el Monumental y se lo podía ver intercambiando charlas con su padre antes, durante y después de cada uno de los partidos que disputaba el más grande en el Antonio Espuccio Liberti. En cuanto a sus cualidades juega de enganche es medio campista ofensivo muy habilidoso y hoy por hoy su sueño es debutar en la primera división por lo que sigue trabajando duro para eso y ojalá que al igual que su hermano Mayor Nahuel pueda tener la ocasión de debutar bajo las órdenes de su padre. Y para finalizar este video vamos a hacer referencia a una declaración que hizo un ex futbolista de River durante esta semana estamos hablando de Manuel Lanzini que dijo una frase que quizás a muchos pueda ilusionar de cara al futuro pero la realidad es que yo bajaría un tanto a tierra y esperaría un poco y quizás no tomaría tan en serio lo que dijo más allá de que su deseo siempre está latente y hay que tenerlo en cuenta la realidad es que no es fácil que hoy por hoy Manuel Lanzini pueda regresar al millonario. La declaración en cuestión que dio Lanzini en Nspn fue la siguiente me encantaría volver a River en algún momento se va a dar cuando las dos partes estamos bien y de acuerdo se va a dar me encantaría estar en el próximo superclásico con Suárez y Álvarez arriba pero que disfruten los chicos que ahora están pasando por un momento bárbaro con Gallardo River hoy en día nos está dando satisfacciones todo el tiempo está claro que si Lanzini dice que va a volver es porque tiene la idea en algún momento de regresar a la Argentina pero ya muchos ex jugadores que han pasado por el millonario han declarado lo mismo y no han vuelto por eso yo en esta circunstancia siempre le recomendaría a los ex jugadores de River que están jugando en el exterior que no digan que tienen el deseo de volver que si algún día se les llega a dar la oportunidad de quieren ellos regresar que las puertas seguramente las van a tener abiertas porque Lanzini le ha dado mucho al millonario ha hecho las divisiones juveniles acá ha salido campeón de la mano de Ramón Díaz y es por eso que si en algún momento desea volver está claro que va a tener las puertas abiertas y va a poder jugar en la primera del más grande pero me parece que dar esta declaración lo pone quizás un poco en compromiso no llega a volver en un futuro y la gente seguramente se lo recrimine como se lo ha recriminado a muchos jugadores que han pasado por River y que han declarado esto el contrato de Manuel Lanzini con el West Ham de Inglaterra Soctel Club en el cual ahora está jugando más que hace un tiempo termina el 30 de junio del 2023 dentro de poco menos de dos años por lo que sería muy pero muy complicado que pueda regresar durante el transcurso del 2022 y recién habrá que esperar seguramente dentro de un año y medio o dos temporadas para que Lanzini pueda regresar a River gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo